Música Música No vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no dices que tu alente te vengas en su lugar ¡Eso, niete! Otra ya encontrarás Música No vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no dices que tu alente te vengas en su lugar A tu alente te vengas en su lugar ¡Báileros, báileros, báileros! ¡Así! Para ti, Chelsea, con mucho cariño Toda la vida, Sergio, recorriendo por Perú ¡Famosa, cantante! ¡Famosa, tío! ¡Yo sí me voy! ¡Adiós, gracias, niños! Música Música No vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no dices que tu alente te vengas en su lugar ¡A tu regreso te vengas en su lugar! Música No vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no olvides que el alente te vengas en su lugar ¡A tu regreso te vengas en su lugar! Música Música Tengo un cigarro encendido, tengo una copa en la mano A punto de lagrimar, a punto ya de llorar El cigarro me hará olvidar, con el dolor que llevo aquí Aquí clavado en mi ser, con la bebida calmo el dolor